Ucrania atacó por tierra y aire la zona fronteriza de Kursk. Ucrania desencadenó por segunda jornada consecutiva un gran ataque por tierra y aire para poder penetrar en Rusia en zonas de la región de Kursk que limitan con la frontera ruso-ucraniana. En Estados Unidos la candidata y actual vicepresidenta...